Hola amigos de Youtube, buenos días, buenas tardes o buenas noches vamos a darle con un nuevo video bueno pues el día de ahora voy a tenerles un video el cual vamos a polarizar las calaveras traseras lo vamos a hacer con este vinil ya hay varios videos que lo han hecho pero tengo la curiosidad de saber como se van a ver y pues ahí van las publicidades, los anuncios bueno pues este vamos a darle, aquí tengo una secadora de de perla de mi esposa un poquito de agua con jabón o champú y una navaja una navaja y una pequeña espátula para hacer los recortes de este lado y pues voy a empezar ahorita a darle le voy a pedir a mi esposa que me ayude a grabar para echarle fregadasos ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos pues así es como quedó el la calavera ya polarizada un tono ahumado esa es la otra la de original así sin nada este digan que les parece si les gustó más esta o esta en este estilo ahí disculpen la música de la vecina ya ven verdad amigos pues es bien fácil ahí les puse más o menos como hacerlo casi casi el mayor trabajo lo hice con con los dedos pero si si es necesario la espátula y usen una frenela para no rayar esto a pesar de que tiene una protección como vieron ahí cuando lo quité pero a veces pasa esa protección y se alcanza a rayar lo que viene el polarizado bueno amigos pues espero les guste el video soy Reyes Valdivia saludos y hasta pronto recuerden que tenemos un sorteo para una tarjeta Google Play al llegar a los 500 suscriptores suscríbanse denle campanita para que les lleguen notificaciones cuando subo un nuevo video y nos vemos hasta la próxima chau